Hola a todos y a todas. En esta tarde de Cuenterías les queremos compartir el fragmento del libro El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Ni Florentino ni Fermina se dieron cuenta de cómo se compenetraron tanto. Ella lo ayudaba a ponerse las lavatinas. Se levantaba antes que él para cepillarle la dentadura postiza que él dejaba en el vaso mientras dormía. Y resolvió el problema de los lentes perdidos, pues los de él le servían para leer y surcir. Una mañana al despertar lo vio en la penumbra pegando un botón de la camisa y se apresuró a hacerlo ella antes de que él le repitiera la frase ritual de que ella necesitaba dos esposas. En cambio, lo único que ella necesitó de él fue que le pusiera una ventosa para un dolor en la espalda. Florentino Ariza, por su parte, se puso a rebullir nostalgias con el violín de la orquesta y en medio día fue capaz de ejecutar para ella el vals de la diosa coronada y lo tocó durante horas hasta que lo hicieron parar a la fuerza. La víspera de la llegada hicieron una fiesta grande, con guirnaldas de papel y focos de colores. Escampó al atardecer. El capitán y Zenaida bailaron muy juntos los primeros boleros que por esos años empezaban a astillar corazones. Florentino Ariza se atrevió a sugerirle a Fermina Daza que bailaran su vals confidencial, pero ella se negó. Sin embargo, toda la noche llegó el compás con la cabeza y los tacones y hasta hubo un momento en que bailó sentada sin darse cuenta, mientras el capitán se confundía con su tierna energúmena en la penumbra del bolero. Tomó tanto anizado que tuvieron que ayudarla a subir las escaleras y sufrió un ataque de risa con lágrimas que llegó a alarmarlos a todos. Sin embargo, cuando logró dominarlo en el remanso perfumado del camarote, hicieron un amor tranquilo y sano de abuelos percudidos que iba a fijarse en su memoria como el mejor recuerdo de aquel viaje lunático. No se sentían ya como novios recientes, al contrario de lo que el capitán y Zenaida suponían, y menos como amantes tardíos. Era como si hubieran saltado el ardo calvario de la vida conyugal y hubieran ido sin mal vueltas al grano del amor. Transcurrían en silencio como dos viejos esposos escaldados por la vida, más allá del amor, pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso, cuanto más cerca de la muerte.